Primera tesis del texto La construcción social de la realidad de Berger y Lugman, específicamente la introducción. Bien, quizás no sería descabellado afirmar cómo el texto en cuestión es una de las obras sociológicas que se encuentra más visible dentro de lo que pudiésemos llamar el panorama intelectual o el panorama de las ciencias. Es decir, cuando uno piensa quizás sobre un sociólogo y podemos conseguir, inclusive, como el propio título de la obra, la construcción social de la realidad, deviene para muchos, inclusive en memes, como una suerte de razón para razón y respuesta para cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento y cualquier historia que se plantee. Bien, dicho esto, les formulo una primera tesis que apunta justamente a no sólo quizás ir con la corriente de los autores o ir con la corriente de los memes sobre cómo todo es una construcción social de la realidad, sino como sociólogos en formación, cómo se construye esa realidad. Es decir, de eso es lo que justamente trata el texto. A mí me gustaría que ustedes no sólo se fuesen de esta sesión con la afirmación de que sí, efectivamente, todo es una construcción social de la realidad, sino que puedan pensar y reflexionar cómo ese proceso se hace posible. Que ellos consideren que sea un proceso es lo que lo, vamos a decirlo, lo formula en un modo analítico y también lo propone de un modo totalmente posible, no meramente ideológico. La separación ideológica o la separación metafísica es bastante significativa en una de las afirmaciones sobre cómo pertenecemos a un contexto social específico. Esto aparece cuando los autores dentro de su panorámica están haciendo referencia a Marx y, como bien he dicho en la introducción anterior, esta quizás parte de lo social sea lo problemático. Cuando hablamos de que formamos o que pertenecemos a un contexto social específico, ese contexto social quizás puede tener o quizás no, es muy complejo. No es una cuestión tan simple, pertenecemos a un contexto que, como hemos venido hablando con la otra obra de Berger, pudiésemos pensar como la sobreposición de círculos sociales. Es decir, a veces pertenecemos a una familia, por tanto somos hijos, pero podemos pertenecer a la familia como tíos también. Entonces la relación de autoridad está en función a la pertenencia, pero no es totalmente, vamos a llamarlo, plana o específica. Ojo, cuando yo menciono sobre la especificidad, no es que estoy diciendo que no sea propia. Lo que estoy diciendo es que no es igual para todos los demás. Eso es lo que me lleva entonces a la segunda subtesis, el asiento en la vida y la determinación situacional, como fue planteada por Diltay. La vida, las circunstancias pueden ser comunes, vamos a pensar en su experiencia particular. Todos estamos ahorita prácticamente confinados y estamos determinados por la situación. Pero como todos estamos asentados en este confinamiento, recupera o manifiesta esa suerte de particularidad. Entonces sí, pertenecemos a un contexto social específico y además ese contexto social es a sí mismo común. Pero la manera en que nosotros nos manejamos en ese contexto, entonces es una manera, vamos a llamarlo, bien particular. Me gustaría también mencionarles cómo quizás dentro de lo que va a ser su experiencia en la escuela de sociología y cómo dentro de la teoría social ustedes se van a conseguir con esta figura del canon clásico. Es decir, Durkheim, Marx y Weber. Quizás hay ciertos estudiantes o inclusive profesores que plantean como si cada autor fuese una suerte de club y uno tiene que elegir entonces un club y no puede estar en varios clubes simultáneamente. Menciono esto porque esta obra, cuando sí tienen chance de leerse la completa, se van a dar cuenta que es la conjugación increíble de dos teorías clásicas, a saber, el funcionalismo de Durkheim. Y por eso me he detenido para hacer esta introducción en cuanto a la tercera subtesis de esta tesis, el pensamiento fundado en la actividad a lo que sería el marxismo. Es decir, podemos considerar que la construcción social de la realidad toma de la teoría marxista y toma de la teoría francesa aspectos que logra conjugar de una manera magnífica. Pero no solo las conjuga de una manera magnífica, sino que por su propia fundamentación o formulación teórica no peca de, vamos a llamarlo, una suerte de profetización ridícula que sí caracteriza a otras sociologías. Entonces, fíjense, nosotros estamos mencionando aquí que el pensamiento está fundado en la actividad. Esto lo estamos mencionando, lo estamos trayendo desde Marx. Esa actividad, por ejemplo, volvamos a nuestras vidas. Actualmente nosotros estamos realizando unas suertes de actividades dentro del confinamiento que no son las actividades normales. Esta, digamos, actividad influye en lo que nosotros pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos asentamos en la vida durante la circunstancia coronavirus. Les hago y les formulo esta pregunta durante la sesión. Quizás no han tenido sueños, vamos a llamarlos, incongruentes o absurdos durante la pandemia. Esto, y si ustedes buscan información al respecto, verán que tiene una relación con la ausencia de la actividad cotidiana que caracteriza a la vida pública. Por último, los autores, y esto quizás lo mencioné brevemente en algún momento durante la sesión. Cómo Berger y Lugman son herederos de un sociólogo que quizás no tuvo el reconocimiento que tuvo tener en su momento, Alfred Schutz. Y cómo Alfred Schutz era heredero a sí mismo de una corriente filosófica particular que era la fenomenología. Alfred Schutz logró transducir, recordarán este término Alejandro Modeno, tradujo y condujo angustias filosóficas a nuestra disciplina. Y esta, digamos, vamos a llamarlo triple formulación filosófica. Cómo pertenecemos a un contexto, cómo hay una determinación de la situación o los acontecimientos. Y cómo nuestro propio pensamiento está fundado en una actividad que hacemos con los demás. Pudiese sintetizarse dentro de la proposición, la distribución social del conocimiento. Como bien les mencionaba anteriormente, la posición de los autores en cuestión, Berger y Lugman, es una, vamos a llamarlo, postura muy epistemológica. Que sí, se plantea y tiene consecuencias ontológicas. Pero como, vamos a llamarlo, Pilar, plantea el conocer y la pregunta, o para que ya esa formulación o cuestión sobre el conocimiento, deje de ser una preocupación específicamente filosófica y se transforme en una cuestión sociológica, la pregunta entonces se encuentra, vamos a llamarlo, sintetizada en el pensamiento de Schutz. ¿Cómo conocemos y cómo quizás ese conocimiento se distribuye a lo largo de nuestra determinación situacional y dentro de nuestro contexto social? Es decir, ¿cómo se distribuye el conocimiento en la alteridad?